El jueves 18 de octubre, Telemundo te trae el único evento que premia la música de tu corazón. La música regional mexicana. Tu orgullo. En una noche exclusiva dedicada a celebrar la industria discográfica más exitosa. Con presentaciones de Pepe Aguilar, Julián Álvarez y su norteño banda, Tribal Monterrey y América Sierra. Premios Billboard de la Música Mexicana. Presentado por State Farm. El jueves 18 de octubre a las 7.6 Centro. En Telemundo.